Buenas tardes, dignas autoridades presentes, público presente, mi nombre es Cielito María José Hernández Lomán, tengo ocho años de edad y estoy muy orgullosa y feliz de representar a mi querido barrio, Nuevo Cajamarca, la tierra del porvenir. Muchas gracias. A mi nuevo Cajamarca, a mi nuevo Cajamarca, yo le invito a vivir, yo le invito a vivir porque es mi barrio sobra, porque es mi barrio sobra en la tierra del porvenir, la tierra del porvenir. ¡Excelente! Una gran cantante, señores, a nuestra primera, Cajamarca, Nuevo Cajamarca. Ahí está, la soberana, la herida carabina de Madrid. Mi nombre es Olenca Taís Vázquez Mego, tengo ocho años de edad y estoy muy feliz y orgullosa de representar a mi maravilloso barrio San Vicente, el barrio de la buena gente. Hermoso mi San Vicente, hermoso mi San Vicente, disfrutando el Parnaval, disfrutando el Parnaval. Barrio de la buena gente, el barrio de la buena gente, el barrio de la buena gente, señores, la candidata, el barrio San Vicente, el barrio de la buena gente, y está con nosotros Soy Luciana Fernanda, tu es de escalante, tengo nueve años de edad y con mucho orgullo y alegría represento a mi querido barrio, Pueblo Nuevo, el paraíso del amor. Me hice muchas coplas, que en esta oportunidad les voy a decir dos. De mi bella Cajamarca, de mi bella Cajamarca, Pueblo Nuevo es lo mejor, Pueblo Nuevo es lo mejor. Con sus parques y jardines, con sus parques y jardines, paraíso del amor, paraíso del amor. La segunda, me dices que soy flaquita, que parezco un hueso de pato, pero choclito de Pueblo Nuevo, te tengo bajo el zapato. Gracias a todos, se escuchan, se saben, se escuchan dos, se escuchan dos, y las mejores. Muy bien, Pueblo Nuevo, señoras y señores, en nuestra pasarela, el barrio Pueblo Nuevo, participando también en este carnaval. Mi nombre es Alison Jimena García Castañeda, tengo nueve años de edad y represento a mi querido barrio, La Colmena, el barrio ecológico de Cajamarca. Muchas gracias. Yo soy de las plataformas, yo soy de las plataformas, del barrio de La Colmena, del barrio de La Colmena, donde nacen futbolistas, donde nacen futbolistas, y los más grandes artistas, y los más grandes artistas. Muchas gracias. Recomiendo en pasarela. Damas y caballeros, y está la representante, La Colmena. Ahí está La Colmena con nosotros. Mi nombre es Paola Micaela Gonzalo, tengo nueve años, y estoy representando a mi querido barrio, Parachis y Parapán, mi barrio San Sebastián. Gracias. Yo soy de la Recoleta, yo soy de la Recoleta, del barrio San Sebastián, del barrio San Sebastián. El que viento Recoleta, el que viento Recoleta, ha de brindarte un champán, ha de brindarte un champán. Damas y caballeros, chica por favor, DJ, aquí está la representante del barrio San Sebastián. El barrio San Sebastián, el barrio de la Chicha y el Pan. Con justicia coronada, el patriarca del amor, el patriarca del amor. Muchas gracias. Señoras y señores. Mi nombre es Micaela Ruz, que veo Cieza, tengo ocho años de edad, y represento a mi querido barrio Cumbe Mayor. Arriba la suerte del Cumbe. Arriba la suerte del Cumbe, arriba la suerte del Cumbe, no la vejes machita, no la vejes machita, porque los Cumbe Mayoros, porque los Cumbe Mayoros siempre se hacen respetar, siempre se hacen respetar. ¿Cuánto no quiero mi barrio? ¿Cuánto no quiero mi barrio? Sí señor, Cumbe Mayoros hoy. Sí señor, Cumbe Mayoros hoy. Quiero una Cumbe Mayorina, quiero una Cumbe Mayorina, por su amor, desesperado estoy. Por su amor, desesperado estoy. Muchas gracias. Pasarela, con el Cumbe Mayoros, señoras y señores. Mi nombre es Genesis Yasmin Gustaván de Linares, tengo nueve años de edad, y estoy muy orgullosa de representar a mi querido barrio, San José de los Parientes, Cuna de Artistas y los Reyes del Carnaval. Muchas gracias. Mi barrio de San José, mi barrio de San José, parece una Fortales, parece una Fortales, por sus muchachas bonitas, por sus muchachas bonitas, deslumbrantes de belleza, deslumbrantes de belleza. Muchas gracias. ...en Pasarela, señoras y señores, barrio San José de los Parientes. Mi nombre es Clarita Lucero, está en su chiza, tengo nueve años de edad, y soy el orgulloso representante de mi hermoso y querido barrio, la Florida Corazón. Gracias. Floridiano soy señor, Floridiano soy señor, lo llevo en el corazón, lo llevo en el corazón. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, demuestro mi educación, demuestro mi educación. Gracias. Gracias a usted, felicitaciones. Damas y caballeros, la flor y la corazón, le grita muchísimo, su muchacha. Bienvenidos a nosotros. Mi nombre es Vivian Yedin Briones Sánchez, tengo nueve años de edad, y estoy muy feliz y orgullosa de representar a mi querido barrio, Pueblo Libre. Gracias. Para gozar del carnaval, para gozar del carnaval, a Pueblo Libre hay que llegar, a Pueblo Libre hay que llegar, los hijos te divertirán, los hijos te divertirán, en mi barrio tradicional, en mi barrio tradicional. Muchas gracias. En Pasadera. Vamos a ir, caballeros, a esta, en Pasadera, la representante, Pueblo Libre. Buenas tardes, mi nombre es Melanquía, mi nombre es Torre Ferra, tengo siete años de edad, y yo soy muy feliz y orgullosa de representar a mi querido barrio, Mollepamba, una de alegría y artesanía, gracias. Si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres bailar, y quieres gozar, Amor de Pampa, que limitar, Amor de Pampa, que limitar, Uy, el compadro vas a comer, Uy, el compadro vas a comer, la ruta chicha vas a tomar, la ruta chicha vas a tomar, muchas gracias. Musica DJ, damas y caballeros, y aquí está la representante, de Mollepamba, y en allí, Garcita Maite, Torre Ferra. Mi nombre es Arianna Samira, tirado palomino, tengo ocho años de edad, y represento a mi querido barrio, La Merced, cuna de reina. La Merced barrio chiquito, la se va de ocho, pero se se respeta, pero se se respeta, ni con palos, ni con piedras, ni con palos, ni con piedras, sino con sus propias reinas, sino con sus propias reinas. Mi nombre es Arianna Miquirias Linares, tengo siete años de edad, y estoy muy feliz, y orgullosa de representar a mi querido barrio, Chonta Pacha, en el manantial del amor. Los niños de este tiempo, los niños de este tiempo, todos tienen celular, todos tienen celular, por eso preguntaré, por eso preguntaré, si saben multiplicar, si saben multiplicar, solo miran, esto es guerra, solo miran, esto es guerra, no se ponen a estudiar, no se ponen ni a estudiar. Gracias. Gracias a usted, así dice. Señores, señores, barrio Chonta Pacha, el manantial del amor, con nosotros. Adelante, control, barrio Chonta Pacha. Mi nombre es Graciela, Crisela Díazona, tengo ocho años de edad, estoy feliz de representar a mi querido barrio, para muchachas y flores, San Pedro, de mis amores, gracias. San Pedro, no soy señores, San Pedro, no soy señores, no niego mi corazón, no niego mi corazón, cada barrio que llego, cada barrio que llego, demuestro mi educación, demuestro mi educación. Gracias. Mi nombre es Dayana Paricielo Lucano Rodríguez, tengo nueve años, y soy la feliz y orgullosa representante, del glorioso barrio Luma Cucho, el cielo de Cajamarca. Muchas gracias. ¿Pueden acompañarme con las palmas? Todos con las palmas, por favor, todos con las palmas. Y dice así. Lucano Cucho, soy señor, Lucano Cucho, soy señor, no llevo mi corazón, no llevo mi corazón, porque el barrio que yo voy, porque el barrio que yo voy, en nuestro mi educación, en nuestro mi educación, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!